amigo me traen esta moto con un problema cuando van dando y pitas ella hace esto zanconea prende direccionales y zanconea entonces abro el switch medio prendía el neutro porque desconecta la batería medio prendía el neutro bueno total prendía así como viste y que está esto aquí todo trufatado total bueno total ahí prendía el neutro pero cuando prendía la moto ella zanconea entonces vamos a hacerle las pruebas amigos a lo que es porque es que mira bueno estoy dándole pato y cuando decía hacerte el vídeo le estoy dando patas le desconecté la batería le estoy dando patas el neutro debiera mostrarme a lo que yo doy una patada aunque no tenga la batería conectada el neutro debe prender pero no prende hoy la patada pero no prende entonces nos vamos aquí desconectó esto desconectó esto y le vamos a hacer las pruebas como le hago las pruebas a esto yo cojo aquí amigos el probador y lo conecto aquí voy probando lo meto primero en el blanco y luego la tierra la masa acá entonces ahí le doy crán le doy crán y ella debe de titilar no hace nada entonces si de pronto a veces porque de pronto está malo entonces colocó la masa en otro lado igual ella tiene que hacer agua y nada así ven entonces qué voy a hacer amigos vamos a soltar la tapa de la volante a ver qué encontramos estamos en neutro y va a salir aceite se sale siempre lo que es el el piñón del encendido que le llegue al usado a veces que por lo general cuando no manda bueno ahora colocamos eso una encendida se va aquí a la volante bueno ya vimos el problema mire claro se recalentó se quemó la bobina amigo el núcleo se dañó este entonces vamos a ir a la fija vamos a quitarlo y lo lavamos bien lo sacamos lo lavamos y si hallamos aquí el problema amigo mire el problema es que se recalentó la bobina si ves aquí donde se echó a perder ya una vez que se queme ya no se genera más corriente entonces esto pasa porque amigos no que pasa porque porque en estas motos es complicado que esto pase porque hubo un corto porque no porque estas motos cuando hay un corto ellas se apagan y no prenden más hay que buscar el corto hasta poder localizarlo para que la moto vuelva a encender ya no es como de pronto en la boxer las bolsas normales con su bobina de encendido se hace un corto y lo que hace es que la moto prende normal pero lo que hace a veces que depende de ser corto si es en el sistema que alimenta lo que es el regulador entonces lo que va a hacer es que el bombillo va a alumbrar poquito ya o igual o la batería no va a cargar sí pero en estas motos que pasa cuando hay un corto ellas se apagan y no prenden entonces esto se quema es porque porque ya de pronto ya es el tiempo de quemarse de ella ya cumplió su ciclo y se quema cuando la moto es alimentar la batería como esta que no tiene bobina de encendido por ningún lado se trabaja con la pulsora cuando estas motos quedan sin corriente entonces hay que buscar de pronto que es la pulsora o de pronto es que hay un corto entonces esto se quemó más que todo es porque ya se le llegó su tiempo porque por corto no porque ya es por corto no anda entonces hay que llamar al cliente a ver si la compra o la manda embobinar todo depende de entonces cuando la traiga la armamos y te muestro como tú debes de probarla cuando están buenas que tiene que hacer ella bueno amigo mire ya montamos la corona vamos a montarla colocamos el empaque y hacemos las pruebas directamente aquí aquí debes alumbrar a nosotros y quiero que te quede claro que hay que hacer primero antes de bajar esto cuando no está cargando la batería ponemos nuestro probador nos vamos a la luz blanca que es la de la carga siempre blanca o amarilla o amarilla con rojo y probamos y le damos al crán suave le damos suave bueno mira si ves como prende ya quiere decir que hay carga amigo que si estaba completamente quemada la corona entonces es esta forma en la que tú pruebas cuando te pase los síntomas que yo te había dicho que es que iban a pitar y la moto zanconeaba y vas a aprender direccionar y la moto hacia el movimiento del direccional cuando hacía así la moto hacía así y pitar igual y todo entonces ya era el problema de esto que te mostré y espérame que te haya gustado este vídeo que hayas aprendido y hasta la próxima